Hola a todos, mi nombre es Juliana y desde hoy seré su docente de biotecnología. Les doy la cordial bienvenida al seminario de biotecnología y medio ambiente. Este consta de dos módulos de aprendizaje. En el primer módulo avanzaremos en los conceptos generales sobre biotecnología, que es biodiversidad, que es tecnología y su importancia para el desarrollo de la región. En el segundo módulo nos enfocaremos en las aplicaciones de la biotecnología, especialmente en el departamento de Risaralda. Los invito a que hagan uso de los recursos y materiales de apoyo, no solamente para que aprendamos más sobre biotecnología, sino también para que analicemos cómo ésta se encuentra ligada a nuestra cotidianidad y al desarrollo del país. Bienvenidos. ¡Gracias!